¿Qué es Gerardo Quiroz? Lo importante que tomó Quiroz en su vida, y es que sorprendentemente el mismo productor narró que lleva tan solo cuatro meses con su actual novia, pero ésta le ha traído mucha paz y amor, por lo que sin duda para el productor es la mujer de su vida. Gerardo dejó muy claro que sus cinco hijos llevan muy buena relación con su novia, y formarán parte de su enlace matrimonial, el cual aún no tiene fecha para realizarse. Checa lo que dijo Gerardo. Quiroz acerca de su próxima bola.